Un día, en una mansión, una criada estuvo limpiando. ¡Ay, Dios mío! Mientras la criada estaba limpiando, vi a un príncipe muy guapo. La criada piso hablarle al príncipe. ¡Qué guapo es ese príncipe! Después, la criada pide el número de teléfono. ¿Puedes dar tu número de teléfono? La criada pensó que iba a decir que sí, pero dijo... ¡No! ¡Ok! No, estás muy fea. La criada se puso muy enojada y le pegó al príncipe. ¡No, estás muy fea! ¡No, estás muy fea! ¡No! 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 ¡Oh, je... ¡Gracias!